Muy buenas noches, queridos amigos. Hola. Pero apunté que nunca ganó. No ganó tanto, pero ganó. La gente está muy contenta acá en los vestuarios. Así que, ¿qué más podemos decir? Jugo bien, Estudiantes es un buen equipo, pero cuando... ¿Pero por qué ganó Atlanta? Por el arma secreta. Atlanta tiene juego. No, tiene el arma secreta. Y cuando... Estudiantes jugaba bien. Pero se quedó perdiendo. Y él empezó a tirar bochazo. Bochazo, bochazo, bochazo. Perdió toda la línea. Se adelantaron, apretaron un poquito, pero no crearon tantas situaciones de gol, prácticamente. Pero es un buen equipo. Bastanta, jugó bien y lo ganó bien. Para mí, hoy, el central, Carlos Torres. Carlos Torres. Carlos Torres, Ochoa, el animal. El Pony. El Chesillas también sacaron todo. Y en el segundo tiempo, el arma secreta. ¿Quién es? Vamos, Pony, carajo. Acá. Acá, Rubén. Roberto. Bueno, con la inmensa alegría. Se planta ganó bien. Inespectable triunfo. Ha sentado en la seguridad de Rago. La defensa muy bien. Y, bueno, la oportunidad. Estamos muy contentos, precisamente, felices. Y, bueno, creo que fue un triunfo muy importante que se logró. El rendimiento muy alto. Como dijo Daniel. Carlos Torres y Tecilla. Muralla. Pancho. Con la tranquilidad de siempre. Y, bueno, el centímetro y el golazo de Joaquín Ochoa. Primero. Vamos, Joaquín. Bueno. Tenemos acá un invitado. Gustavo, que vino de Israel especialmente. ¿Te gustó el espectáculo? Mirá, estoy tan feliz de estar acá. Y de haber visto el equipo. Y de haber visto cómo ponen huevos. Y cómo juegan. Y cómo ganan. Y que vale la pena cada esfuerzo de poder venir cada año en esta fecha. Y poder disfrutar de estar acá con los amigos. Muchas gracias. Y hasta pronto. Y ojalá que sigamos de esta manera. Bueno, ahora en un rato seguimos haciendo los reportajes.